Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa ensalada de aguacate con col rizada pero si usted no encuentra la col puede utilizar cualquier tipo de lechuga o de vegetal verde y esta ensalada tiene un aderezo rico, muy rico amigos bueno, sin más, empecemos con los ingredientes col rizada, zanahoria, tallitos de apio, tomates, cualquier tomate, un pedazo de pepino, manzana, un pedazo de aguacate y vamos a hacer un aderezo delicioso con una cucharada de vinagre de manzana una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de miel, medio limón, sal, puede usar el tipo de sal que usted prefiera y pimienta picante bueno, primero vamos a desinfectar la col, el pepino porque vamos a usar la cáscara y el apio vamos a hacer un aderezo vamos a hacer un aderezo vamos a hacer un aderezo Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tenemos la manzana escurrida. Los vegetales que son picados y rallados, listos, están desinfectados. No vamos a utilizar el corazón de la col rizada. Y ahora vamos a hacer la vinagreta. Usaremos un frasco cualquiera que tenga tapa. Y aquí vamos a hacer la vinagreta. Pondremos el aceite, el vinagre, si no tiene vinagre de manzana, use el vinagre blanco, la miel, el zumo de medio limón, pimienta y la sal de su preferencia. Vamos a tapar bien. Y aquí vamos a batir hasta que se ponga esto viscoso. Y la tenemos lista. Y la tenemos lista. Miren. Bueno, entonces vamos a hacer aquí nuestra ensalada. Tenemos la col rizada, el apio. Vamos a poner la zanahoria. El pepino, si le quiere quitar la cáscara, se lo quita. El tomate, lo he picado porque estaban grandes. También vamos a agregar la manzana con las gotitas de limón. Y vamos a mezclar esto. Un poco el aguacate lo vamos a dejar para servir. Agregaremos la mitad de la vinagreta. Y mezclamos bien. Aquí usted compruebe que esté bien en el punto de la sal, de la pimienta. Debe de estar a su gusto. Esta vinagreta es riquísima, amigos. Riquísima. Finalmente hemos terminado. Miren qué hermosa se ve esta ensalada. Está apetitosa. Si usted no consigue, por ejemplo, la col rizada, utilice lechuga, espinaca. Lo que usted prefiera, amigos. Si no quiere ponerle el toquecito de la miel, no le ponga. Solo déjela así con sal porque no es que cambia muchísimo el sabor, solo que le da un toque especial. Bueno, amigos, sin más, yo me despido. Espero y les haya gustado esta deliciosa receta, amigos. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Muy rica. Tiene un sabor especial con el toquecito de la miel. Bye, bye, amigos. Bye, bye, amigos. Bye, bye.